Acá estoy con el gran Alejandro Aguilar, el compañero, el amigo y también el compadre de don Alfonso Ortiz. Alejandro, bienvenido a los de todos. Un abrazo para todos. Alejandro, ¿cuál es ese legado que nos ha dejado el gran maestro Alfonso Ortiz? ¿Y qué significa para ti este señor? No, yo creo que evidentemente formó toda una generación de actores y todos creo que muy agradecidos con él. En mi caso, pues me rescató, ¿no? He sido un rescatado del teatro, de la vida. Y creo que su legado fue siempre ese, como que a todos nos enseñó el del amor. Siempre fue el maestro más amoroso, el maestro más generoso. Un maestro que no creía en los regaños, ni en que las cosas estaban mal, sino en que todo estaba bien. Y el legado es ese, ¿no? Como que toda una generación que de una u otra manera educó y que hace parte hoy de la industria. ¿Cuáles serían esas palabras que le podrías dar en este momento si lo tuvieras con vida? Yo las palabras se las dije ayer, yo estuve toda la mañana y toda la tarde con él. Me logré despedir, le di helado, me quería un helado, se lo di. Y le agradecí enormemente por todo, por salvarme. Entonces yo todo se lo dije ayer, no me guardé nada y siempre se lo dije, ¿no? Siempre lo pude dirigir, me dirigió, lo pude dirigir en cine, en teatro, en televisión. Hicimos una película juntos, hicimos muchas cosas, nos faltaban muchas cosas. Hasta ayer me dijo que lo grababa y lo grabé porque soñó que lo estaba grabando. Entonces lo grabé. Alejandro, gracias. Pues nosotros estaremos muy pendientes de todos los allegados que llegarán acá a la funeraria Gaviria.